Never in my life, it's la rana de la suerte de Vicky Zipolitaki, la griega. La riega, está como que la riega y la riega. Que lo trajo no baila. Señores, no quieren largar el sapo, Pepe. Está mejor la cosa con peluche, porque el otro día no te lo fumaba. Mirá, la verdad es que solo me lo cruzo en los canales. ¿Cómo? Solo me lo cruzo en los canales. No se ven, no se mandan whatsapp, nada. El otro día le pasó el teléfono a mi hermana que estaba con él y él dijo, esta noche tengo mucho frío, quiero que me vengas a calentar. Un romántico, peluche. Yo le contesté, pedíle una frazada a Lalo del hotel. Está muy bien. ¿Cómo le cortó el... Ni me llama, solo me cruzan los canales y quiere que lo caliente cuando tiene frío. Mi amor, ponete otra frazada, otro saco. Por Dios, acá lo tienen, o sea, nada, ¿no lo viste todos estos días? ¿No estuviste con él? No, nunca, para nada. Hoy me escribió porque recién... Hace cuatro días que anda caminando, el otro día lo crucé acá en Córdoba. En Córdoba, acá en Dorrego, venía caminando, hablando por Dorrego, con el sapo Pepe, lo identifiqué, ¿qué era él? Por los anteojos y el sapo Pepe, lo dobió. ¿Por qué era sube estaba? Para eso. Por lo menos, flojenle con la... Tiene la bolsita de Victoria Siegret con todos los regalos. Nunca me dio ningún regalo, no sé ni qué hay. Bueno, va, debe haber algo. Tiene todo. Uy, viene, viene. No tengo tiempo para entregarle el regalo que te traje a ti de Dominicana, de Punta Cana. A vos. Y a mi griega. ¿Quieres que te lo... vamos a entregártelo? Dale, hermano, sí. Agarrame ahí. ¿Qué querés? Agarrame aquí, mi amor. No te agarro nada. Agarrale la flor y el sapo. ¿Es para mí? Es para vos. Gracias. El sapo Pepe. Y atención que está... Ah, a ver, había algo. Yo pensé que era Zanata, ¿eh? Yo solo quiero dar... Pará, había un regalo. ¡Guau! ¡Un perfume! No, mirá, el perfume de Victoria Siegret. Ábrelo, por favor. Es el perfume, maestro. ¿Qué vamos a abrir? Y atención, y para mí también... ¡Ay, qué bien, Eugenio! Es para vos. ¡Vamos, pero el primero que me trae un regalo! ¡Vamos! ¡Vamos, un perfume! Pará, pensé que era joda que se le habíamos dado. ¡Romero, no existía, Romero! Me dio un perfume. Y las flores que se están secando, ponéle agua. Sí, hace cuatro días. Sí, la tarjeta que mostramos ayer, peluche. Sí, para mi barbe americana, argentina. ¿Se olvidó? Vos no lo leíste ayer. Sí, lo leí ayer, peluche. Seguro estaba pedo, no me recuerdo. No, ayer estaba... Y hoy me parece... ¿No tomaste nada hoy? Porque te veo... ¿De verdad qué quiere decir, de beldez? ¿De beldez? ¿Qué de beldez qué? Quería un trago de Black Label, whisky. Me gusta el whisky. Estás como la familia simbolitaque, porque el tío Choborra, que le entran al whisky. Aflojarle, pues, un karma para la vida de ese. El tío Choborra, el novio Choborra. El camarero no me dio un trago de Black Label. Black Label. Black Label, perfecto. Bueno, ponete a un costado, acompáñalo. Vamos a acompañarlo a un costado, porque está... No, 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 no. Quiero que la griega abra el regalo. Yo los quiero... No, 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 no. No, no, no. Tomá. ¿Y ahora? ¿Para qué lado, pelucho? No, el regalo no es para ti Nariz de frono, no ¿Qué dijo? Menos mal, ¿eh? Pero pará, pará, pues Nos vamos a comer una mano todo acá ¿Qué es Nariz de frono? Decímelo bajito A ver si todavía me invoca a mí, John Romero ¿Qué debe ser? Tiene la nariz como la turbina del avión Que peluche vino No, no te rías así No lo jodas, boludo Estoy al lado tuyo No vas a pegar una piña, los dos No, no, no Te hice un chiste No seas, boludo Tampoco estás a calentar una estupidez A mí me dicen cabezón, dale, boludo Getón No seas, John Romero No te vas a calentar con... Son, boludo Tomás y decimos Pará, poné tu costo, peluche Ya me agarró del brazo a mí Peluche Esperá, lo que va a decir... Un regalo Que lo pagó la hermana de Vicky Las flores, las pagó el papá ¿Qué regalo es ese? Tiene razón ahora Perdón Hay que ir a trabajar para dar un regalo a una mujer Aplauso para John Romero Fuerte el aplauso ¿Lo pagó usted el perfume? En Punta Cana Bregamo Con los yusa Los dólar Pasa la nafta Bueno Lo compré yo De corazón lo compré yo Bueno, perfecto ¿Qué se compró? Qué baile mejor Bueno, va ¿Por qué no me espera un ratito John Romero? Este es mío No me lo afane No se lo tires a alguien Porque no lo halla O sea, no me importa si lo compró él o se lo dio la hermana Me lo regaló el paputazo Pero yo la verdad me loqué No me regalaron un perfume en mi vida Esperemos un minuto Discúlpenme Ténganme Luego es la primera vez que me regalan un perfume Dejemos acá Bueno, señores Hoy va a bailar Y después sí se viene el gran duelo ¿Qué onda con John Romero? ¿Saliste alguna vez con John Romero o no? No Él solo me entrenaba John Romero Ayer en el Twitter me decían que era stripper No, es bailarín Pero no es stripper ¿No es stripper? No, no, no Perfecto No tiene ni idea la grieta La verdad que a mí solo me entrenaba Y me empezó a hablar un poquito Que se estaba enamorando de mí Ah, bueno ¿Hubo un corte y una quebrada? Además tiene un lomazo John Romero Sí, ahora se lo van a ver en el duelo Ojalá que nos muestre el lomo ¿La Vicky le cortaron la pierna o no? Peluche ya lo descartamos Muy mujeriego ¿O no? No está descartado Peluche La puerta todavía no está cerrada completamente Yo quiero que me haga sentir que él me quiere de verdad Ah, que no viene acá solamente para hacer un negocio o un show Yo la verdad me lo cruzo solo en los programas Me encantaría que fuera de los programas También me haga sentir bien como mujer Que me conquiste ¿Dónde está Peluche? Ahí está, ahí está No, no, quédense ahí Está mirando a Kate hace una hora Mirá, viste, pide palmas, pide cosas Pide aplausos Y la verdad que a mí me gusta que me hagan sentir bien Como una mujer que la quieren ¿Por qué es esto? El corazón, el corazón es para vos El corazón es para vos, qué romántico ¿No te puede decir unas palabras lindas? Dígale algo lindo Peluche Dígale algo lindo, unas palabras lindas Antes de que baile, por favor A ver, lo que pasa es que le entró al... Se tomó la vida Sí, Peluche Si te vas Uy, pero está cantando Peluche, chicos Pará Y se puede venir el primer CD de Peluche Maldito pelo en vez de maldito peque Atención Canta Peluche un cachito Porque después van a hacer un duelo de stripper acá Yo quiero que hagan... Porque las chicas acá en Argentina quieren ver los cuerpos De John Romero de Colombia y de Peluche... Los abdominales De Peluche de República Dominicana Canta, Peluche, escuchen, chicas Ok, esta canción va para la griega de parte de Peluche Ya está, si la está cantando vos, de qué más se da, Peluche Ok Uy, los choborra largan, viste Sí, adelante, maestro Cuando sienta tristeza Esa es la canción Mi amor estaré Por siempre a tu lado Mi amor siempre estaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a olvidar Mi corazón No volverás a llorar Si sientes frío Tu corazón Seré tu abrigo Tú, mi ilusión Hasta ya no respirar Peluche te quiere amar Yo te voy a amar De qué grado eres Excelente Yo siempre te he amado Mi amor estaré Impresionante Por siempre a tu lado Mi griega Yo siempre estaré Muy bien, señores Peluche Perdón, Peluche Señores, señores Se fue Peluche Bueno Después viene el duelo Bueno, estamos para bailar Va a bailar Se va a sacar los zapatos Presa Inmutable Y el otro Peluche Que no se puede parar Señores, atención Sí, miren Cristian Falcón Vicky Zipolitaki Música, maíz Pero, vamos Vamos, chicos Oiqui No te pongas Él está por mí Y por ti Borró Eso que tú tienes Todo Y yo no Quique Ella se hace la luta Pa' cotizarse Conmigo en fin Y desde si la gata En celo contigo Te corta real Oído Pa' tarte en alta Ella muere Por ti Tú por mí Y te matas Tú sigue tranquila Tú buena paloma Destina Esto ya se pasa En su veneno Mira, yo de aquí No me voy Porque está para mí Ninguna buena No me voy No me voy Yo soy loca Comentido Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti Borró Borró Eso es que tú tienes Todo Y yo No me voy Soy loca Comentido Loca, loca, loca 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 La loca La loca La loca La loca ¡Oh! ¡Buen! ¡Señores Bailó, Vicky Zipolitaki! ¡Por fin! ¡La tercera es la vencida! ¡Mirá la alegría de Pelu y de John Romero! ¡Señores Bailó, Vicky Zipolitaki con Cristian Falcón! ¡Y vamos a ver el puntaje! ¡Presentamos! ¿Va a ir a algún otro partido del Mundial? ¡Sí! ¿A cuál va? Me parece ahora el que viene. Muy bien, ¿con quién va? En el italiano lo pensé, con mi hermana. Ah, muy bien, las dos, muy bien. Se podrían llevar para divertirse a John Romero y a Peluche. Y van los cuatro. ¡Vamos a dar parejas total! ¡No! Mirá, se los dejo acá. Bueno, señores, ¡vamos a ver! ¡Atención! El puntaje para Vicky Zipolitaki. Cristian Falcón, hasta acá lo mejor. Noelia Pompa con 28. Martín Lieberman, hasta acá. Anita López, que tenían un buen puntaje, tiene el menor puntaje, hasta acá con 22. Votación de la señora Graciela Alfano. Sí, señor. Hola, Vicky. Hola, Cristian. Cecilia, muy bien, muy buena coreografía. Me gustó mucho cómo incorporaste el video de atrás, cómo la identificaste a Shakira con Vicky. Y Vicky ha crecido muchísimo, ¿eh? Qué seguridad que presentás ahora en el escenario. Gracias. Me encanta, Vicky. Además, hicieron unos trucos muy difíciles. Me gustaron, me gustaron las fotos, cómo paraste, cómo te enganchaste. Un avance. Creí que no te iba a ver bailar nunca más, con la previa que tenemos. Pero, bueno, mi nota es... Señores, ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano, que lo vamos a conocer la semana próxima. La semana próxima se va una parejada en el Bailando. Votación de la señora. Hola, chicos. Muy bienvenidos a la pista. Después de tres días, pensé que nunca iba a poder ver esto. Qué buena previa. Felicitaciones, porque hay que hacer una previa de tres días con todo el elenco, realmente. Y, bueno, los avances de tu compañero es extraordinario, querido. Tenés una ductilidad. Acompañás con una alegría. La misma alegría que tiene Vicky, vos la apoyás. Porque eso es un verdadero partner, ¿eh? Porque ella está haciendo sus primeros pasos. Bueno, buena realización, buen desempeño. El video era mucho más tranquilo que lo que ella ofreció. O sea, podría haber cantado, porque si estamos copiando el espíritu de un videoclip, podría haber copiado y hizo muchísimas más cosas. Todavía me falta explotar un poco más. Me hubiese gustado que me, así, me cae mandíbula balcón. Y lo que te quiero decir, Vicky, que está muy bien, pero tenés ojo con tus pies. Mejorá el empeine, porque estás haciendo muy bien los trucos, pero si no me terminás bien las puntas, no se ve demasiado bien el truco. De cualquier manera, me gustó. Y quiero más para esta pareja. Mi puntaje para ustedes hoy es un... Señores, el voto de la suena, Monia Cazares, un 8. Arrancamos con un 8 para Vicky, para Cristian Falcón. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Vicky, Cris, Cecilia, gracias. Pero no me gustó la coreografía. No es necesaria ninguna pirueta ni nada. Creo que acá lo que se trata es de ser lo más similares a lo que hace Shakira. No hiciste, Vicky, el movimiento pélvico de Shakira, que es absolutamente indispensable en este clip. Cris, muy bien, de verdad, muy bien. Pero a Shakira no la vi. De todas maneras, un gran avance, Vicky. Muchas gracias. El voto de Solita. ¡Venga! Me asustó. Señores, un 7. Hasta acá 15 puntos. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino, que puede ponerla en el último lugar hasta acá o superar a Martín Libro, Mañanita López. Buenas noches, participantes. Hola. Realmente hubiese preferido que siguiera la previa toda la semana. ¡No! Claro, porque era la expectativa que algún día iba a llegar algo bueno. Llegó el día y lo bueno nunca llegó. ¿No vamos a ir a nosotros? No, la verdad que no me gustó nada, chicos. ¡Ay, no! Era Shakira. Arrancamos que hiciste un playback a media, una frase sí, otra no. Cuando te sacaste la pollerita tuviste dificultades, falta un movimiento sensual y sexual que hace Shakira en sus videos. Tu compañero bien, la previa linda. O sea que voy a promediar, chicos. Señores. ¡No! ¡Tres! 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 Y este tres la pone a esta pareja por debajo de los 20 puntos y no hay buenas noticias, como diría Pablo Girard, el relator, no hay buenas noticias para el equipo de Vicky Simpolitakis y Cristian Falcón. 18 puntos es el puntaje más bajo en la ronda de videoclip. No puedo creer, yo pensé que salió divino. Sí, el jurado aparentemente no coincide con eso. Viste que uno se ve muchas veces y yo digo, qué bien que anduve y después veo el programa y digo, qué desastre, me equivoqué en todo. Pasan esas cosas. Bueno, vamos a tener que seguir ensayando. Se va Ropero, ¿eh? Sí, John Romero, John Romero, perdón. Romero, qué ropero. Y lo vieron bien, usted lo... ¿Vos, Peluche, me viste bien? Está en otro mundo. No, Peluche está con... No, no, no tiene que pasar acá, Peluche. Hable de ahí. Un 10, perfecto. Le doy un 10. Si tuviera el jurado en la tribuna, un 10. Le doy. Claro, perfecto. ¿Y usted cómo lo vio, John Romero? ¿Le podría el micrófono? Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Respeto la opinión del jurado, los que conocen de esto. Pero usted es bailarina, además. A mí me gustó. Me gusta todo lo que hace Vicky. ¿Y por qué no lo hacen ellos acá? Perfecto. Yo le voy a pedir, no ahora, quiero que se preparen, porque por ahí no están cambiados ahora y por ahí los sorprendemos y no me gustaría. Pero me gustaría que para cerrar este programa del día de hoy haya un duelo de stripper. Mucho cuidado. Si le gustó, mejor le gustó el bailarín, ¿eh? Mucho cuidado. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mucho cuidado si a él le gustó... ¡Oh! Está tratando de decirlo. Le casó el micrófono a John Romero. Lo que está tratando de decirlo. A ver, una cosa es que... Perdón, John. Una cosa es que John Romero le case el micrófono a Peluche. Yo le digo Peluche por conocimiento y causa y por cosas que me enteré. Jamás le quiera casar el micrófono a John Romero. ¡No! Y sé lo que le digo, ¿eh? ¿Por qué sabés? Contar a una de John Romero que es tremenda. Yo le digo... ¿Quién dijo el micrófono? El micrófono. Nunca intente manotear el micrófono a John Romero. No. Se lo digo porque vuelve a Dominicana. ¿Está maestro? Sí, perdón. Siempre se juzga a la pareja. Si no te has dado cuenta, aquí se juzga a una pareja, a un dúo. Eso hizo el jurado y eso es lo que estamos calificando nosotros. Cuando Marcelo nos pregunta, calificamos a la pareja. Yo no entiendo nada, Marcelo. Se me cago en tu visión. Andá, toma un poquito de agua y bajás el guayabo que tenés. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso borracho! Peluche se está calentando. ¿Cómo te gusta? ¿Con el pedestal o sin el pedestal? ¿Qué cosa? Ah, bueno. ¡Durísimo, pues! No, ¿no viste lo que le dijo? No, no, no. No, no, no. Perfecto. Él no lo entiende. Nadie. No, no, no. Hay 40 millones de tipos que no lo entienden. No, él. Son Romero no, pero nadie acá, Peluche. Que cómo le gusta el micrófono, con el pedestal o sin el pedestal. En Dominicana, sabe lo que estoy diciendo, ¿eh? Ojo con eso. Están sin argentina. Que si le gusta la coreo de la Vicky o del bailarín, ¿eh? En Argentina. Tú sabes por dónde yo voy. Tinelli. Estamos en Argentina. Salud. Tú sabes por dónde yo voy. Ah. Tú sabes por dónde yo voy, ¿eh? Ahora lo voy entendiendo. Cuidado, ¿eh? Usted lo que está sugeriendo, si es Norma Pal o NTSC. Claro. Cuidado, se chiquen, chiquenle, chiquenle. Cuidado, se chiquenle. Marcelo, la señorita Vicky Zipolicakis me comentó que tuvo, bueno, antes de partir, cuando conoció al señor Peluche, estuvo ahí en un coche haciéndose mimitos y que el señor Peluche tiene un micrófono muy precoz. Ah, inalámbrico. Perdón, no hable todo, no va a hablar todo usted. O sea, acá tenemos alguien que tiene un micrófono muy precoz. Sí. Y el gran micrófono de Colombia. El obelito, digamos. Sí. Y lo que me han contado de John Romero, no lo podés decir, las chicas se tapan como diciendo, no vas a contar eso. Se tape, contalo. Yo te digo, nunca había escuchado una cosa así, ¿eh? Hace señas. O sea, si esto es lo que me han contado, usted es verdad, John Romero lo felicito. Porque yo, ya sé. Mal celo, mal celo. Mal celo, vos te quedaste, oléate. John Romero es... Peluche, caldo. Todo... Ya la enana que sabe de qué estoy hablando dice, tómatela, peluche. Disculpa. Todo se mostrará en la pista. No, no vamos a mostrar acá las cosas. No, no se puede mostrar en la cosa. En la pista todo se mostrará. Yo al lado de usted no quiero mostrar nada, es lo que ya les digo. Están en el museo de La Plata. Yo me tengo que... Yo me tengo que... Yo me tengo que... Casi entregaba. Dios, ¿qué pasó?